El alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández, reconoció que la red de tuberías de la capital campechana ya es totalmente obsoleta y se requieren por lo menos mil millones para sustituirla. En conferencia de prensa, subrayó que la red de tuberías data de hace 25 o 30 años y que por ella es prácticamente obsoleta, y de ahí que registran constantes fugas en el suministro hacia la población campechana, lo que genera suspensiones en diversos barrios y colonias. Aunque no precisó el monto que requieren para la modernización total de la red de tuberías, el Edil calculó que sería entre mil y mil doscientos millones, pero la cifra correcta se determinaría con base en los estudios y proyectos que lleven a cabo la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. El alcalde dijo que se requiere de un proyecto de sustitución de toda la red, con excepción de los tramos que se han restituido los últimos seis meses y que a diario se llevan a cabo esfuerzos importantes para suministrar el agua a los hogares campechanos durante las 24 horas del día. El presupuesto total del Ayuntamiento de Campeche para el 2018 es de poco más de mil cien millones, lo que da una idea del monto de la inversión para llevar a cabo esta obra de mejoramiento de la red, que prácticamente supera y por mucho lo autorizado para obras, servicios y gasto corriente. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.